¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Tibira ve a los reyes? ¡Sí! ¿Qué le ha pedido a los reyes? Un futbolín ¿Sí? ¿Ha sido bueno o no ha sido bueno? Sí Un futbolín y un refugio de animales ¡Anda! Bueno, entonces está bien, ¿no? ¿Y hoy te tendrás que acostar prontito, ¿no? ¿O qué? Un poquito ¡Anda, venga! Porque cojas muchos caramelitos, ¿vale? ¡Sí! ¡Venga, hasta luego! Buenas tardes Muy bonitos las carrozas, ¿eh? De nada Pues... Tienen su tiempo también ¿Su tiempo, no? ¿Y esto cuánto tiempo habéis llevado para hacerlo? Una cosa y otra mes y medio O casi cuarenta, cincuenta días Esto es todo por las tardes, ¿no? Y... No, no, no... Hay que tener mucha paciencia para esto, ¿no? Mucha paciencia y amando a eso Sino de que resulta de que esto es hierro todo Y entonces hay que aplicar sobre nada más que pegamento Ajá Pegamento y con alambre y todo a base de eso Porque si fuese que tuviera madera Pues entonces se podía clavar y preparar Y dibujar de otra manera Y hacer varias cosas más ¿Y lleva usted mucho tiempo dedicándose a hacer esto? Pues esto... Desde que estoy, porque yo soy de aquí Yo soy de la frontera Y mucho hacerlo todo de aquí Pero me vine de Barcelona aquí Yo me dedico a restaurar muebles, cuadros, eso Que va, porque ya tengo una idea sobre lo que va a hacer Pero aquí no se puede hacer más Por la causa esa El motivo de que Todo todo hierro Y no se puede ejecutar otro trabajo Pues le han quedado estupendo a las carrozas, ¿eh? Te está dicho Y después... Hombre, es que es un pueblo pequeño Y tampoco no hay mucho dinero Hombre, claro Pero yo creo que... Que para los niños Que son los que tienen que tener ilusión Yo lo hago mayormente Yo lo hago para los niños Yo disfruto viendo nada más Reyes Porque a los primeros Hacían con esto del colegio, ¿sabes? Claro Y resulta que una vez me regalaron una cartera Otra una cerveza Otra vez un bocadillo Y poquito a poco me ha llegado a esto, ¿no? De nada, de nada, de nada Porque no lo hay Porque no lo hay Bueno, pues le dejo Que pase un buen día hoy Muchas gracias Y que disfrute haciendo esto Durante muchos años, ¿vale? Con ustedes Y que sea por muchos años Claro que sí, venga Gracias A Ray Merchot Y a Gaspar Bueno, ¿qué? Venimos con muchas ilusiones para los niños, ¿o no? Con muchos regalos ¿Sí? ¿Vienen ustedes muy lejos? ¿Han recorrido muchos kilómetros? Muchos Muchos, ¿no? Muchos Y se van a llevar mucho tiempo Para dejar regalitos aquí esta noche Mucho tiempo Toda la noche Toda la noche, ¿no? Toda la noche que quieren los conductores Estamos nosotros ¿Y el compañero, dónde lo habéis dejado? Firmando autógrafos Oh, claro Es más popular Bueno, porque disfrutad hoy Tirando caramelo hoy Y que vaya todo bien, ¿vale? Gracias Venga, gracias ¡Venga, gracias! Con esto ¿Eh? Tienes que haber salido la... No, está muy bien No te lo toques No te lo toques ¿Eh? Un Monster High A ver, ¿qué? ¿Habéis sido buenos este año o no habéis sido buenos? Sí ¿Sí? ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Yo unos patines Unos Monster High Una muñeca ¿Sí? ¿Y la Monster High como es? ¿Bonita? Sí ¿Sí? Porque eso me entero yo que muchos niños están pidiendo Monster High, ¿no? ¿La larga? ¿Sí? Anda, qué guay Me pedió más cosas, pero no me acuerdo ¿Y tu rey mago preferido, cuáles? Ninguno ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Te gusta más el Papá Noé? Sí Vaya, hombre Porque no se enteren los reyes magos hoy, ¿eh? Perdona ¿Perdona? ¿Me podéis decir de Paracallejero, Paracallejero, Ronquillo, de qué vais vestida, por favor? ¿De qué vais vestida? Dime ¿De qué vais vestida? De Estrella de Oriente Ajá ¿Criando a los reyes magos? Vais muy guapas todas, ¿eh? Gracias Ustedes que vais como abriendo lo que es la... la cabargata, ¿verdad? Nosotros nos quedamos guiando los reyes, que le damos nuevo a los reyes De acuerdo, muchas gracias, que vaya bien todo, ¿vale? Gracias ¿Qué, si nos va a percibir? No, no me hice ¿Puedes hacer un besito? ¿Dime? ¿Hay quieres un besito? Mira aquí, aquí va a estar un besito ¿Sí? ¿Qué? ¿Y se me va a percibir? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Ése me va a percibir? ¿Sí? No, es uno va pa'lante ¿Sí? Te tienes que agarrar bien, ¿eh? Agarrar bien se van a matar ¡Con Dios! ¡Qué es ahí! ¡Para la pasión! ¡¿Qué te pasó? ¡No! ¡No le dan a la pasión! ¡No! ¡Ca vega! ¡A lo que tiene que estar por ahí! ¡No! ¡No! ¡Te montaba lo que tiene que montaba lo que tiene! ¡No se puede que te daré! ¡No te digo que va a ser! ¡No se puede que te daré! ¡No! ¿Qué le has pedido a los reyes? Yo que sé. ¿Le has pedido muchas cositas? Sí. ¿Y tú crees que te lo traerán? Yo que sé. Que no tiene la pena. ¿Ha sido buena o no ha sido buena? Sí, sí, sí. Sí, no, bueno. Medio, medio, medio. ¿Y con qué rey mago va? ¿Cómo se llama tu rey mago? Diego, ponte por aquí. Anda, que te lo pases muy bien y tires muchos caramelitos, ¿vale? ¿Ya no hay? Diego, Diego. ¡Qué, Jorge! ¡Qué! ¡Jordo, ven! ¿Qué,cito? Vale. ¿Qué le hagas aquí? ¡Diego! 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 Hola. ¿Ha sido bueno? ¿Le quedas vestido? ¡Diego! 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 ¿Qué le voy a pedir a los reyes? ¿Qué le voy a pedir a los reyes? ¿Vai a tirar muchos caramelitos o no? Sí. ¿Sí? Venga, que lo paséis muy bien, ¿vale? Hola, ¿de qué vas vestido? De ovejitas. ¿De ovejitas? ¿Y a ti te gusta vestirte de ovejitas mucho? ¿No te gusta y por qué te has vestido? No, porque quiero que te hagan losas. ¿Le has pedido muchas cositas a los reyes? Sí. ¿Qué le has pedido? Un lanzador de pídeos. Anda. ¿Ha sido bueno o no ha sido bueno? ¿Sí? Porque te lo traigan, ¿vale? Y hasta lo echa a acostarte tempranito. Adiós. Ahí, ahí ya tiene que sacar a los reyes. Ahí ya tiene que sacar a los reyes. Hola María, ¿cómo va eso? ¿Te cansa o no te cansa estar ahí? ¿Te gusta estar ahí o no? ¿Sí? ¿Le vas a pedir muchas cosas a los reyes o no? ¿Sí? ¿Ha sido buena o no ha sido buena? ¿Sí? ¿Cuántos añitos tienes ya? 10 para 11 ¿10 para 11? Madre, tú ya eres grande El 23 de enero cumplo los 11 Porque te lo paséis muy bien, ¿vale? ¿Y tú, José, cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Es la primera que os montáis aquí o no? ¿Sí? Es que eres mi primo Claro, pues que os montáis más veces, ¿verdad? ¿Para el año que viene otra vez o no? Sí Venga, pues voy a acostarse temprano, ¿eh? Sí Venga, que lo paséis bien Vale, gracias Adiós ¿Puedes bajarme? Hola ¿Qué estás tirando tú? ¿Papelito o caramelito? A ver Papelito ¿Papeles? ¿Y por qué no tiras caramelos? Porque no ¿Qué te gusta más? ¿Tirar papel o caramelos? Papelito ¿Sí? ¿A ti te gusta ensuciar la gente, verdad? Sí ¿Y tú también estás tirando papeles? Sí ¿Y caramelos? ¿Qué más divertido, verdad? Sí Venga, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Adiós Adiós Buenas tardes Buenas tardes ¿Y usted, no está cogiendo caramelos? No ¿Y eso? No le gusta coger caramelos No me gusta coger caramelos ¿Y pelotas? ¿Va a coger alguna pelota que otra o no? A ver, sí hay alguna Bueno, pues ya mismo tiran alguna que otra, ¿no? Vamos a ver ¿Te ha escrito usted la carta a los reyes o no? Yo no escribo esto ¿Por qué? Pues me gusta Mejor de palabra, ¿verdad? Sí ¿Tiene usted mucho...? A mí me van a traer carbón ¿Carbón? ¿Casi bueno o malo? Malo Bueno, pues esta noche a costarse tempranito, ¿vale? Vale Venga, pasadlo bien Vale Buenas ¿Está usted cogiendo caramelos también, no? Sí, sí, sí Unos cuantos he cogido ¿Cuántos lleva cogido ya? A ver, es que hace que un kilo ¿Un saco por lo menos ya, por lo menos? Un kilo, un kilo Un kilo ya veo de que me estás cogiendo ¿Y qué? ¿Va a pedirle algo a los reyes magos o no? Sí, a ver Tiene un balón ¿Un balón? Por el primero que viene allí Bueno, a que tire uno Arbuela por él, ¿eh? ¿Arbuelo? Un cornazo le pegamos uno de los coños Pero, a ver, ya saldré Ya saldré con la porra Venga, porque he hecho una buena tarde, ¿vale? Vale Buenas tardes, ¿cómo va ese paseo? ¿Va bien? El camino no acaba de empezar ¿Queda mucho todavía, no? Por menos tres horas de aquí no acabemos Venga, porque vaya bien el camino, ¿vale? Nos vemos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es esa tarde de reyes? ¿Cómo lo lleva? Con la verdad ¿Va la cosa tranquilita o no va la cosa tranquilita? Sí ¿Va bien? Hola, ¿y usted no coge caramelo o...? Yo no Está simplemente jojando un poquito la cosa, ¿verdad? Sí ¿Va bien todo, verdad? Sí Por ahora sí Venga, con un saludo, ¿vale? Sí Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Veo que usted va siguiendo la banda de música, ¿no? Sí, igual que tú ¿Qué tiene usted? ¿Alguien tocando la banda o...? Sí ¿A quién tiene usted la banda? Su hijo ¿A su hijo? ¿Qué es lo que toca a su hijo? El trombón de vara Se lo... ¿Qué le va a pedir a los reyes? Ay, muchas cositas, muchas cositas ¿Sí? Esta vez se va a acostarse tempranito, ¿eh? Tempranito Venga, gracias, que se lo pase bien Igualmente Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llevas muchos caramelos cogidos? Sí A ver, enséñame la bolsa Sí Pero todavía te queda mucho que coger ¿Vas a coger más caramelos o no? Ahí, equipa ¿Más pa'lante? Sí Venga, que te puedes coger harta como que te coge caramelos Que hay muchos caramelos Buenas tardes Buenas ¿Le gustan mucho a ustedes los reyes magos de aquí de Rosquillo, verdad? Sí ¿Por qué? Ya me gustan ¿Por qué le gustan a usted tanto los reyes? Porque es mi pueblo ¿Por qué no me lo he repotido? ¿Qué cabrón está hecho? ¡Qué loca! ¿Dentro de la banda toca algún familia suyo? Sí ¿Quién toca? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, a mí Sí ¿Sabe usted los instrumentos que toca? ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes ¿Cómo se lo está pasando a usted? ¡Muy bien! ¿Sí? Sí ¿Le ha escrito usted la carta a los reyes magos o no? Sí ¿Ha sido bueno? Sí, ha sido bueno Venga, pues esta noche a acostarse tempranito, ¿eh? A acostarse temprano Venga, un abrazo ¡Ay, yo! ¡Ay, precioso, mi miedo! ¡Disfruta bien de usted a sus nietos, ¿verdad? Mucho Pues que lo vean durante muchos años ¡Ya, muchas gracias! ¡Tiro bien! Un abrazo fuerte ¡Adiós! Y que pase un feliz año ¡Adiós! ¡Ya, mi tiempo! Lo vea usted con la escoba Muchos carabelos, ¿verdad? ¡Para abuelo, mi hijo! ¡Para abuelo! ¡Buenos abuelos! ¿Qué tal? ¿Qué? Disfrutando de los reyes magos, ¿verdad? ¡Para abuelo! ¡Buenas tardes! ¡Buenos abuelos, mi hermano y corazón! ¿Le han dejado muchos caramelos en casa o no? ¿Han cogido muchos caramelos? Mira, lo que está ahí ¡Tiro acá! Bueno, pero te le quedan muchos caramelos que coger, ¿verdad? ¡Claro! ¿Tiene usted a alguien en las carrosas? ¿A quién tiene usted en las carrosas? Las carrosas, que nada, que me gusta mucho, que estamos unidos este año ¿Y tiene alguna familia adentro? Sí, tengo mis dos nietos ¿Lleva muchos años saliendo ya? Lleva de a por lo menos... En que de que yo me conozco por lo menos 15 años más ¿Bastante, bastante? Bastante más Por lo menos los 23 por ahí Porque tengo un feliz año, ¿vale? Gracias igualmente ¿Han dejado muchos caramelos? Barrenlo en todo, tengo barrenlo ¿Le ayuda a barrenlo? Venga ¿Pistacho, querés pistacho? Un abrazo Un abrazo Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Han dejado algunos caramelitos por aquí por casa? Un poquito, está la cosa mala, ¿eh? Hay que abrir el paraguas, ¿eh? Para comer un caramelito El paraguas no las sombrillas cruzcamos, ¿eh? ¿Hemos pedido muchas cosas a los reyes? Sí, pero no van a tener ninguna, ¿eh? ¿Así has aportado malo? Fatal, ¿eh? Hola ¿Estás cogiendo caramelitos o no? ¿Llevas muchos caramelos cogidos? ¿Cuántos caramelos llevas cogidos? ¿Qué te van a traer los reyes? ¿Qué te van a traer los reyes? ¿Qué? Me voy ¿Qué ha sido bueno este año? Píselo fuerte, Mercho Venga, díselo ahora fuerte Pídele una pelota, Mercho Venga Mercho Quítale fuerte Mercho Tírame la pelota Tírame la pelota ¡Píselo fuerte! 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 ¡Gracias!